Hola gente, aquí Manuel el Malo en Elden Ring. Hoy os voy a enseñar a obtener el arma legendaria llamada Cuchillo Negro, para así crear un profeta muy muy chetado. Atención porque en este vídeo van a haber muchas muchas controversias. De primeras estáis viendo que para llegar, bueno, dentro de lo que se cabe es fácil, deberemos estar a las afueras de Liendel y hacer el pequeño caminito que os acabo de mostrar. Para que tomamos otro punto de referencia, ¿vale? El cual conozcamos mejor, pues bueno, ustedes sigan desde nuestro querido amigo el herrero en adelante, o también podrían coger otro camino. Algunos diréis, Manuel, ¿es posible obtener este arma prácticamente con nivel 1 o con niveles muy bajos? A ver, una posibilidad sí hay, pero deberías hacerte un camino, el cual es una paliza, ¿vale? Literalmente llegar hasta el herrero, seguir en adelante y enfrentarte como mínimo a uno de los dragones, ¿vale? No espoileo nada más. En concreto, el de la cuchilla de magma. Como mínimo hay que pasar por ahí. Y de ahí en adelante ya llegar hasta la localización aquí marcada. ¿Se podría llegar de otra manera? Ufff. A través de la academia, por el caminito ese que os he indicado. Esto ahí sí que no lo sé, ¿vale, gente? Ahí sí que no lo sé. Así que el que quiera darse la paliza de su vida, que lo haga si quiera. Así que, para nada. Para los que se lo estén preguntando, yo prefiero, ¿vale? Que ustedes obtengan este arma ya con bastante nivel y bastante avanzada la campaña. Después, debemos saber que la dueña del arma es una asesina de cuchillos negros. Y madre mía, esta mujer es 100% habilidad. Literalmente, en un visto y no visto, la tienes en lo alto, ¿vale? Así que, uy, esa capacidad de esquivar, más os vale que la tengáis bien, bien afinada. Manuel, menos mal que este enemigo solo se encuentra aquí y no encontraremos ningún enemigo más de este estilo. Digo, ¿sí? ¿Seguro? Se estáis mareando viendo las imágenes que estáis viendo aquí, ¿vale? Segunda controversia. Lo dicho, el camino larguísimo, la paliza para llegar hasta aquí en niveles bajos. Encontraremos más de esta gente. Uf, 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 no spoileo nada más, ¿vale? No spoileo nada más, pero lo he dicho, ¿vale? Y va a haber incluso hasta más controversias. Alguno dirá, sí, hombre, más controversia, pues no sé. A ver qué es lo que vas a hacer o cómo te la vas a ingeniar, ¿vale? Pero bueno, lo he dicho. Una vez acabemos con la asesina de los cuchillos negros, deberemos saber que siempre obtendremos de manera 100% segura su arma, ¿vale? El arma, para dentro de lo que se cabe, blandirla no hace falta mucho. Hace falta 8 de fuerza, 12 de destreza y, atención, 18 de fe. Por eso lo del profeta. Y este arma escala en E, escala excelentemente con el atributo de fe. Ahora, volviendo atrás y hablando de nuestro amigo el herrero, ya saben ustedes cómo van el tema de armas legendarias, armas especiales y únicas. Sí, aquí hará farta tener umbra piedras. Ya sea comprándoselas directamente al herrero o habiéndolas obtenido por drops o simplemente encontrarlas por ahí, por el suelo. Como siempre, umbra piedra de nivel 1, tenerla o comprarla y mejora. Nivel 2 y mejorar. Nivel 3 y mejorar. Nivel 4 y mejorar. Llevar un arma de estas características hasta sus máximos es algo muy, muy pesado. Algunos diréis, bueno Manuel, ¿merece la pena el arma? Dentro de lo que se cabe, ustedes consideren el cuchillo negro como la daga de los profetas. A la hora de funcionar, funcionará como una daga, ¿vale? Las hay más rápidas, las hay más lentas, más dolorosas, menos dolorosas, ¿vale? Hasta ahí todos concordamos. Pero, tiene esta cualidad especial. La cual, la verdad, tiene un nombre bastante interesante. Y es la hoja de la muerte. Vemos como nuestro personaje señala al enemigo en cuestión, pega un salto en el aire y ¡pum! Lanza este hechizo el cual daña al enemigo y lo deja envenenado también. Alguno dirá, bueno, ¿cuál era esa tercera controversia, Manuel? Ahora mismo estáis viendo el cuchillo negro sin ninguna mejora, ¿vale? No está mejorada ni potenciada de ninguna manera. Y aún así, veis cómo puedo dejar a la peña literalmente en jaque. Así que, yo creo que la referencia que os acabo de dar es bastante buena. Tómenselo como lo que es. Es el cuchillo o la daga de los profetas, solo que con esta habilidad tan tan chetada. Ahora, atención, cuando el hechizo se lanza, cuando la habilidad se lanza, siempre nuestro personaje saltará, quedará unos segundillos en el aire y lanzará el hechizo. El hechizo tiene daño sagrado, ¿vale? Tiene daño sagrado. Sé que puede parecer que estamos lanzando fuego o que incluso estamos lanzando veneno, como por ejemplo con la retubia. Pero no, el hechizo este, cuando se lanza, es daño sagrado. Por eso escala también con la fe. Y a su vez, vale, también por eso es más recomendable para el profeta. Aquí estáis viendo ahora... ¡Toma cuánto daño! Pero a mí... Vale, madre mía, con este Menda siempre me hace lo mismo, ¿vale? Siempre me hace lo mismo. Así que, ¿qué? ¿Coincidís conmigo en el vídeo? ¿Sí o no? Quiero ver vuestros comentarios en la caja de comentarios. Puntos negativos, lo he dicho. Para obtenerlo de manera normal, deberemos tener ya, o por lo menos, haber avanzado bastante en la campaña. A la hora de lanzar el hechizo, vale, el movimiento que hacemos del salto y estar unos segundillos en el aire nos puede hacer esquivar a algunos enemigos o ataques enemigos. Pero, ojo, nos deja también, literalmente, muy expuestos. Como haya un enemigo, estilo las marionetas soldados lanzándote, vamos, flechas a mil por hora, pues literalmente ahí arriba te tienen cocido. También debéis de saber, ¿vale?, que a la hora de lanzar el hechizo en cuestión, ¿vale?, la hoja de la muerte, el hechizo no es infinito. No lo tiras al infinito y sigue haciendo el mismo daño, ¿vale? Tiene un radio máximo de llegada, un radio máximo de tirada. También, como por ejemplo, pasa con el Red Uvia. Así que, ¿os ha gustado el vídeo? ¿Sí o no? Yo, por lo pronto, me voy a ir despidiendo. Gracias por haberme visto y un abrazo a todos. Recordad, dadle al like, comentad y suscribíos. Gracias.